Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar Ojo con los precios que van para abajo, ¿vale? Ya sabéis que tenéis las mejores monedas en su página web Y que además con el código ERNEST tenéis un auténtico descuentazo Todo lo tenéis en la descripción Hola muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 18 Sí chicos, nuevo reto de estos que traigo al canal de vez en cuando Así cuando me da la neura, cuando me da toda la picada Que por cierto, si os molan estos retos Es verdad que ni ha empezado el vídeo y ya voy a pedirte un like Pues sí, te voy a pedir dos cosas, ¿vale? El primero, o la primera cosa que ya le he dicho Es que revientes el botón de like Bueno, de paso, si te quieres suscribir, suscríbete al canal, ¿vale? Pero además, quiero que me dejes en comentarios Que otro reto podríamos hacer, ¿no? En plan, pues yo que sé ERNEST, juega con los más calvos Juega pues con tu gato Haz un foodraft con tu gato No lo sé, no lo sé Darme ideas, o sea, estamos en febrero Y qué pasa, y ya no tengo ideas ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? No, de verdad chicos, tengo muchas ideas, ¿vale? Pero sí que es verdad que quiero saber vuestra opinión Y quiero saber lo que os apetece Traje el equipo más troll, ¿vale? Para quien no lo haya visto lo dejaré por ahí arriba Estará saltando, es una maravilla Una majestuosidad de vídeo Y traje también el equipo De los más bajitos, ¿vale? De los más chiquitajos, de los más enanos De Ultimate Team Y después del equipo más troll de FIFA 18 Y después también de ese equipo más bajito De FIFA 18 Llega el equipo más alto De FIFA 18 Ultimate Team En vuestras pantallas Así que dale un buen like Y os voy a enseñar el equipo Vale chicos, antes de enseñaros el equipo Quiero comentaros una cosa, ¿vale? Y es que es el equipo más alto De FIFA 18 Pero como iban a ser todos porteros Lógicamente Pues solo he cogido un portero, ¿vale? Un portero que es el más alto de todos ¿Vale? El portero más alto El jugador más alto El más alto de FIFA 18 ¿Vale? El auténtico jugador gigante de este juego Y el resto son jugadores de campo ¿Vale? Para que no fuesen todos porteros Si queréis que haga un reto con todos porteros Ponérmelo también en los comentarios Así que vamos a ver el equipazo Que os traigo hoy Que es un gran equipo ¿Vale? A chiste malo, coño ¡Oh my God! Ahí lo estáis viendo Madre mía, por favor Ojo que tenemos a Holly 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 Porque lleva una tilde en la i ¿Vale? Holly O como se pronuncia ¿Vale? Me da igual Va Kvist Kvist Interesante Westergaard Schauber O algo así ¿Vale? Mackienok Crack Mackienok Meyerhofer Birman Peter Crouch Ahí está Pedro Pedrito Crouch Onoachu Y Traoré La fina Traoré ¿Vale? Yo quitando a Crouch Y a Traoré Y a los demás Pues les conozco Más bien poquito Vale Onoachu Vamos a ver su estatura Lógicamente 2 metros 0-1 Vamos a ver Traoré 2 metros 0-3 2 metros 0-1 También Peter Crouch 2 metros 0-2 Meyerhofer 2-0-1 2-0-1 2-0-3 Cubis Y el tío es lateral izquierdo ¿Vale? Me ha impresionado Porque el tío Su posición Es la de lateral izquierdo Además Porque la mayoría Son delanteros O centrales O lógicamente El portero Pero un lateral De 2 metros 0-3 Pero este tío Que se escolta O a la pivot No lo entiendo De verdad 2 metros Y al central este Abdul Bah 1-0-9 ¿Vale? El único que baja De 2 metros Yannick Westergaard Ojo que por lo menos Tiene una carta de oro ¿Vale? Corre 46 Es medio cojo Sí Pero ahí lo veis ¿Vale? Y luego Schover con 2-0-1 Y el portero 2 metros 0-5 Más largo Que un día sin pan Y es que estoy harto Chicos Estoy harto De los estereotipos Estoy harto De la gente Que dice Que los altos No se coordinan bien Que la gente alta No puede jugar bien Al fútbol Que son torpes Eso es mentira Y hoy lo vamos a demostrar Aquí con este pedazo De equipo Voy a buscar un rival Y le voy a dejar Por los suelos ¿Vale? Este equipo Va a merendarse A cualquier rival No me lo creo Ni yo Todo esto que estoy diciendo Es que no me lo creo Ni yo Encontramos un rival Y solo espero Que sea un poco Cojo ¿Vale? Un pelín cojo Porque tengo un equipo De mierda Así que por favor Dios de EA Sports Cruza A ver El equipo Es malo Es horrible Pero es que tiene A Ronaldinho 94 ¿Por qué? ¿Por qué me pasan A mí estas cosas? Es que no lo entiendo Mira a Sober Mira a Sober Cómo corre Madre mía Por favor Fíjate Venga McKinnock Uy McKinnock ¿Vamos? Venga Peter Peter Crouch Vale Gira menos 10 Es que fijaos Madre mía Y el portero que tengo Que encima es bronce Vamos portero Uh Bien Vamos a ver Si medimos 2 metros Y ni por alto la ganamos Vamos muy mal Vamos jodidamente mal Tío Toca Rápido Venga Bueno rápido Vamos Sober Yo no sé si centrar Creo que voy a liarme A meter centros A ver si Ojo Vamos Peter Vamos Peter Ponla atrás Venga la pared Vamos Crouch Vamos Crouch Uff No Madre mía El pase Tío ¿Dónde vas? Qué bien Qué muro Qué tocho Venga Qué bien Por favor Cómo la deja pasar ahí Pero vámonos No serás tú el más puto Vamos Traore Vamos Traore Vamos Traore Vamos Traore Vale Mierda Por favor Qué buena Venga vámonos 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 Eso es Eso es Eso es Dásela Pégale Pégale Qué golazo Qué golazo Qué golazo Es que da igual que sea alto Es que es Dios este tío ¿Quién eres? Qué golazo Os juro que le he pegado Yo qué sé Por pegarla ¿Vale? ¿Quién es este tío? Es mi nuevo ídolo Fijaos ahí los tochacos Ahí está Fíjate qué derechazo Madre mía Eres un grande Eres un grande ¿Quién eres? ¿Quién eres? Madre mía Mayerhofer Stefan Mayerhofer Apuntaos ese nombre Seguro que corre como 30 Pero Qué exquisito De disparo ¿Cómo me marcas la siguiente jugada? Vale Bien portero Bien 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 No 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 tío Me ha durado La alegría No sé Un minuto Te lo juro Hay que seguir No pasa nada No pasa nada Mayerhofer Vamos Mayerhofer Vamos Mayerhofer Tú otra vez A ver Voy a intentar pegarla con él A ver si es que está chetaísimo Y yo no lo sé ¿ means? Y yo es que he figurado con él metros y te quedes ahí, ¿sabes? O sea, ¡qué asco de juego! ¡Hasta en este partido me tima! De verdad, de verdad, o sea, volver a ver la jugada. Acojonante, tío, acojonante. ¡Ay, Dios! No había sitio para dar el pase. ¿En serio no había sitio? Vamos, ¡no, no, 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 pero, pero, pero... A ver, yo tengo una explicación a todo esto, y es que yo creo que el portero es tan alto que cuando le tiran por abajo dicen, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? 2-0-5. Es que, a ver, también hay límites, ¿no? Joder, también hay límites, por favor. Míralo, si te iba por en medio, joder. Vamos, 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 vamos. Madre mía, madre mía, ponla, ponla, eres enorme, eres alto. ¡Sí, joder! A ver, sí, vamos, no está todo perdido, ¿vale? Minuto 81. ¿Quién ha sido el autor de ese cabezazo tan lindo y tan precioso? Este, el del centro ha sido el Mike Jaffer, este, el de la otra vez. ¿Y quién remata ese balón, por favor, con tanta calidad? Ahí está, Birman, puto amo. ¡Venga! 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 ¡Ponla! ¡Eh, penal, penal! ¡No! ¡Buah! ¡Vamos! ¡Dame una más! ¡Dame una más! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, joder! Me duele, ¿vale? Me duele porque lo he intentado y lo han hecho muy bien. La verdad es que lo han hecho muy bien. O sea, el tío tenía un equipo decente y aparte tenía Ronaldinho. Es que es muy difícil, ¿vale? Muy difícil. Así que, bueno, pues para mí lo han hecho bien, joder. La verdad es que lo han hecho bien. Así que dejar vuestro buen like ahí para estos señores, ¿no? Para Holly, para Vestela, para Meilhofer, que es un fenómeno Meilhofer. Ahí lo veis. Es que es un crack. El que más falla un poco ha sido Crouch, ¿eh? Es que ni lo he visto. Y ahí veis las estadísticas, ¿no? Al final ha estado bastante igualado. He tenido yo más posesión. Al final creo que lo han hecho bastante bien. Así que se merecen tu like, ¿vale? ¿Qué más quieres, no? Se merecen un buen like. Comparte este vídeo con tu amigo el alto. Sí, sí, ese que tienes tan alto. Y dile, mira, tío, la verdad los altos también podéis y sabéis jugar al fútbol. Estos cracks han estado a punto de coger al señor Ronaldinho, ¿vale? Y decirle, ¡eh! Fenómeno, figura pa' tu casa. Así que creo que no ha estado tan mal, ¿vale? Creo que lo han hecho pues bastante decente. Así que bueno, chicos, os recuerdo hemos hecho el equipo más troll, hemos hecho el equipo más bajito, hemos hecho el equipo más alto y ahora os pregunto a vosotros ¿qué más queréis que traiga? Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el equipo más alto de FIFA 18, la verdad hemos dado la cara, ¿vale? Era complicado, pero no lo hemos hecho nada mal, me lo esperaba bastante peor. Te recuerdo que puedes dejar en comentarios los próximos retos que te gustaría ver por el canal y así mismo que si te gustan este tipo de retos de vez en cuando, ¿vale? Quiero que apoyes este vídeo con muchísimos, muchísimos likes. Y por último recordarte que también puedes suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo de los que vayamos subiendo pulsando ese botón que tienes por ahí de suscribirse, lo de siempre, ¿vale? Y que no se te olvide activar la campanita que se supone que te debe de avisar cuando subo un vídeo. Luego la mitad de vosotros me decís, tengo la campanita y no me ha avisado. ¡Ay, YouTube! Y nada, chicos, eso ha sido todo por mi parte. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Un saludo y como siempre digo, nos vemos porque nos vamos a ver en el próximo. ¡Chao!